Ahora mi suerte está echada. La miseria y la pobreza se convirtieron en mis jueces y la avaricia en mi jurado. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pude poner precio a mi alma y envilecer mi existencia? No soporto más este maldito cuarto. Cada día que comienza, cuando los primeros rayos del sol cruzan por esa ventana, odio o quizás temo tener que abrir los ojos una vez más para enfrentarme a mi miserable vida. Un día más, ojalá un día menos. La suerte me ha abandonado por completo. Llevo ya casi quince días sin comer prácticamente nada. Y sigo aquí, como todos los días en esta miserable pieza, viviendo con las ratas y las cucarachas. Pero hoy siento que las cosas van a ser distintas. Mi suerte tiene que cambiar. Si no, ni siquiera podré pagar esta pocilga, ni mucho menos mis deudas de la tienda. Podrida como mi existencia. Nada que comer, maldita sea. Nada que comer, maldita sea. Vamos, las cosas deben ser distintas hoy. Qué iluso soy. Llevo horas cruzando las calles de esta ciudad y la gente simplemente me mira con desprecio, como si fuera un desecho de esta sociedad. Nadie aprecia el arte, ni el artista. ¿Cómo se me pudo ocurrir dedicarme a este estúpido oficio que no me ha traído sino desgracia y soledad? ¿Cuánto daría porque mi vida fuera diferente? Pero ya no hay remedio, ya no puedo regresar a mi pueblo, no como el fracasado que soy. Lo entiendo perfectamente. Me miran como lo que soy, un miserable, una escoria. Un solo cuadro, ni siquiera lo suficiente para una comida decente. Bueno, tendrá que ser suficiente. Por lo menos el día ya terminó. Un día menos. Lo dicho, un par de papas y una presa de pollo. Un día más de hambre. Raro. Por lo menos pude abonar algo a la deuda que tengo con este hombre, quien a pesar de mi apariencia no me juzga, sino que por el contrario es el único que no me ha dado la espalda en medio de esta situación. ¿Qué demonios fue eso? La muerte, la expresión más simple y pura del hombre. El final de su existencia. Un momento de alegría, pues finalmente se deja el peso de la vida y se llega a la levedad. Es inevitable plasmar tal momento donde el hombre se encuentra cara a cara con su destino ineludible. Uno más de estos malditos días. Hoy sí fue el peor. Por lo menos ayer vendí una obra, pero hoy, ni siquiera para un pedazo de pan. Ya no aguanto más esta situación. ¿Qué significa esto? ¿Será que mi suerte va a cambiar? ¿Cinco cuadros? En esta ciudad no será difícil encontrar cinco muertes como la de anoche. No en esta ciudad tan violenta y donde la vida tiene poco valor. Mi suerte finalmente está cambiando. Ese misterioso hombre del parque no solo me compró el cuadro, sino que además me contrató para pintar cinco más, por una buena suma de dinero. Finalmente mi vida será distinta y podré acabar con esta miseria. ¿Qué ironía? Salir de mi desgracia a causa de la desgracia de los demás. ¿Qué me sucede? La oportunidad de mi vida y sin embargo me siento más desgraciado que antes. ¿Cómo puedo profanar la desgracia a los demás? Cada uno de estos cuadros me ha ido robando poco a poco la tranquilidad de conciencia que aún me quedaba y mi alma se ha vuelto tan mórbida como mis obras. No pintaré una obra más. El dinero que me pagará el extraño no vale el sacrificio de mi sanidad y mi alma. Aquí está ahora. Le entregaré sus obras, así no me pague un centavo por ellas. Pero no las quiero más conmigo. Falta uno, lo sé. Pero no lo pintaré. Estoy cansado de la muerte que me rodea y que solo trae a mi vida más y más soledad. Una fuerza interior que no puedo explicar me atrae hacia este lienzo. Una fuerza más poderosa que mi voluntad que me obliga a terminar mi obra inconclusa. Dejaré que sean mis manos que se encarguen de expresar en el lienzo lo que contiene mi alma. Dejaré que sean mis manos que se encarguen de expresar en el lienzo lo que contiene mi alma. Dejaré que sean mis manos que se encarguen de expresar en el lienzo lo que contiene mi alma. Ahora mi suerte está echada. La miseria y la pobreza se convirtieron en mis jueces y la avaricia en mi jurado. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pude poner precio a mi alma y envilecer mi existencia? Siento que la vida se me escapa con cada respiro. Y ahora lo entiendo bien. Lo único que conseguí fue al final pintar mi propia muerte. La miseria y la pobreza se encarguen de expresar en el lienzo lo que contiene mi vida. La miseria y la pobreza se encarguen de expresar en el lienzo lo que contiene mi vida. La miseria y la pobreza se encarguen de expresar en el lienzo lo que contiene mi vida. La miseria y la pobreza se encarguen de expresar en el lienzo lo que contiene mi vida. La miseria y la pobreza se encarguen de expresar en el lienzo lo que contiene mi vida.